Aquí estamos en el Estadio El Campín, símbolo del fútbol colombiano y en compañía de Don Chucho, nuestro líder tendero en toda Colombia, con un mensaje de disfrutar esta Copa América, disfrutar el fútbol colombiano y del mundo en paz. Y con responsabilidad, por eso le estamos diciendo a usted señor tendero, no le venda alcohol a los menores de edad, ellos no tienen parte ni arte en las bebidas alcohólicas, por eso en esta Copa América vamos a ser muy responsables, muy tolerantes, vamos a disfrutar como verdaderamente tiene que ser, como usted se lo merece, disfrutando la Copa América podemos vivir también en paz. Fútbol en paz, familia en paz, Colombia en paz.